Hola, ¿qué tal? Al fin viernes, sean todos bienvenidos al Top Deportivo de hoy, 19 de marzo. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Vamos arrancando fin de semana con noticias muy importantes que se generan desde muy temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maynor? Jorge, y te quiero dar la iniciativa a vos, porque ayer hablaste de que iba a salir esto muy calentito, porque se viene el sorteo de la Champions. Se viene el sorteo de la Champions, ya vamos a conocer los cuartos de final. Jorge, buenos días. Buenos días, Maynor, buenos días, Pablo. ¿Contra quién se enfrentará? Keylor Navas. Ya se los vamos a contar en un ratito. Mucha información también de la selección preolímpica, que ayer jugó su debut contra los Estados Unidos. No nos fue bien. No, no nos fue bien. Arrancamos perdiendo este preolímpico de la CONCACAF. Pero, como les decía, en horas de la madrugada se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Champions y los vamos a repasar de inmediato cómo quedó el emparejamiento para el Paris Saint-Germain de Keylor Navas, que se va a medir nada más y nada menos que al Bayern Munich. Al campeón de todo. Al campeón de todo se vuelve a la final del torneo anterior, dicho sea de paso de la Champions. Así que, ¿qué camino más difícil le tocará a Keylor Navas en los cuartos de final? El Manchester City se medirá al Borussia Dortmund de Alemania, el Porto de Portugal, al Chelsea de Inglaterra y en otro juego de altísimo nivel. ¿Te parece? Claro, por supuesto que me parece. ¿No lo ves al Real ya en la final? Nombre. Nada, yo veo al Liverpool pasando. Real Madrid-Liverpool. ¿Qué les parece? Yo, madridista, de corazón, veo pasando al Liverpool para las semifinales de la UEFA Champions League. Hay gente periodista a nivel internacional que lo están posicionando ya al Real Madrid en la final. ¿Así directo? Así directo, así directo. Pero falta mucho camino. Bueno, y sí, bueno, pero o sea, por la ruta que le toca, ¿no? Después de vencer al Liverpool, la semifinal podría ser. Bueno, ya veremos. Habría que ver, ¿no? Pero vamos a ver, qué lástima que al PSG le toca el Bayern en cuartos de final, porque es el mejor equipo del mundo, es una aplanadora alemana. Bueno, imagínate una excelente serie de PSG, camino libre para la final. Lo elimina y es, obviamente, candidato uno al título de la Champions. Pero bueno, así empezamos con noticias frescas, este top deportivo. Nos vamos ahora a repasar lo que ocurrió ayer en el estadio Jalisco, allá en Guadalajara. La derrota, lamentablemente, de la selección de Costa Rica, cero por uno ante su similar de los Estados Unidos. Hay que decirlo, un buen partido de la selección, principalmente en el segundo tiempo. Sí, mejoró en el segundo tiempo. Lástima que no le alcanzó. No le alcanzó. El error que tuvimos en defensa le permitió al equipo norteamericano abrir el marcador. Después lo intentamos con algunos cambios, pero el empate no pudo llegar a tiempo, que eso hubiera cambiado un poquito. Vamos a ver qué dice Douglas Sequeira, el técnico de este combinado. Me duele porque el grupo ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que hemos trabajado mucho para sacar los tres puntos o mínimo el empate. No se dio en esta oportunidad. Lo de la contundencia, yo lo veo simple. Nosotros antes de que Ferreira haga el 1-0 tuvimos una con Alonso Martínez. Entonces, a nivel internacional esto marca mucho. Maynor, ahora le toca a un partido, si este era difícil, el que viene es mucho más difícil contra el equipo azteca, que ayer derrotó sin problema. Y que ya se posiciona en el primer lugar del grupo, por la ventaja que pudo sacar. 4-1. 4-1, sí. Lo que tenemos que tener clarísimo es que ayer nos enfrentamos a la, y hay que decirlo así, la selección B de los Estados Unidos, sub-23. Recordemos que cerca de 11, 12 jugadores que juegan en las principales ligas no estuvieron. Y tuvimos, creo que desperdiciamos el primer tiempo. Sí. Un planteamiento que se veía un tanto tímido. Y en el segundo tiempo ya empezaron a engranarse mucho mejor nuestros volantes, que todos juegan muy parecidos. ¿Verdad? Jorge. Alonso Martínez por derecha y por la izquierda Luis Díaz. Nos respetamos demasiado, creo, a la selección de los Estados Unidos en los primeros 45 minutos. Y uno de los grandes defectos del fútbol de Costa Rica, la definición. Porque vean esta acción de Alonso Martínez, qué claridad tuvo, tenía ventaja. Y el guardameta que mide muy bien la ofensiva costarricense. Ochoa. Ochoa, sí, curiosamente. Pero estadounidense. Sí, y esta era importante de la escuadra costarricense. Vamos a ver, dejando el resultado, la ilusión de este combinado de nueva generación, a mí me emociona. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Siento que es el inicio de un gran proceso. Sí. Posiblemente, bueno, no tuvimos el resultado que necesitábamos. Había que ganar contra Estados Unidos porque México sí iba a estar mucho más complicado. Pero posiblemente sea el inicio de una generación que será la base de la selección mayor en... Ya mismo, pronto. En un año. Tiene que estar. Acá hay ocho jugadores que son de la mayor. Ocho o nueve jugadores que son de la mayor. Lo importante, como dice Jorge, es el recambio de esta generación. Jugadores con mucha proyección, con mucho talento. Es importante. A veces encontrás jugadores que como que corren mucho, son muy esforzados. Pero acá hay jugadores de buen pie, de ideas claras. Con un biotipo de mucho dinero. ¿Sabes qué me faltó? ¿Sabes qué me faltó, Pablo Maynor? Un 10 real. No leal. Leal me pasó. Me parece que el segundo tiempo jugó muy bien, pero no de 10. Y creo yo que el 10 estaba en Cartago. Viendo el partido. Y está convocado. Está convocado, pero a la selección mayor. Así perdió la selección preolímpica de Costa Rica en su debut. Nos tocará México el próximo domingo en un torneo corto. La victoria era determinante, era fundamental. Porque el domingo nos jugamos la clasificación sí o sí a Tokio 2020. Así finalizamos el tema de la selección preolímpica. Y nos metemos ahora, Jorge, con la selección mayor de Costa Rica. Ayer el técnico Ronald González dio lista de convocados. Sí, quedan como 15 días para ver a la selección mayor de vuelta. Final de mes jugaremos contra Bosnia, Herzegovina y contra México. Y Ronald González ya dio. ¿Cuáles son los jugadores? No hay mucha sorpresa, Maynor y Pablo. No, aquí escuchamos al técnico de la mañana. Nos parece que es una lista bastante pareja. Andamos buscando jugadores con velocidad, como los tenemos. Jugadores que también tengan experiencia internacional. Son dos rivales bastante difíciles. Así que ya con la elección final estamos contentos. Hay jugadores como por ejemplo el Pipo González, Oscar Duarte, que no van a estar por tema de lesión. ¿Qué pasó con Oscar Duarte? Está lesionado. Eso es lo que le dijeron a Ronald González, pero vieron que está en la lista de Levante. Que juega hoy el Levante. Está convocado. Sí. Y no puede jugar lesionado. Y ayer Ronald decía que estaba lesionado junto al Pipo González. ¿Puede ser que haya presentado algún golpe en ese momento? No lo sabemos. Hay otros que no están, como los jugadores de Asia, de Corea específicamente, como Jonathan Moya, como Elías Aguilar. Que por un tema COVID, de protocolos y reglamento para ingresar a ciertos países, no pueden estar en la convocatoria. Qué lástima lo de Oscar Duarte, ¿no? Yo deseaba verlo. Llegaba como la figura junto a Keylor. Qué buen momento está teniendo además. Sí, está. Aparte está siendo trascendental en el equipo del Levante. Bueno, lo de Keylor, que lo dabas a conocer ayer, Maynor. El primer partido no va a jugar contra Bosnia. El segundo frente al combinado azteca sí lo va a hacer. Así que vamos a poder tener a Keylor. Vuelve Brian Ruiz también, ya lo veníamos mencionando, para hacer un eje ahí en la mitad de cancha. Y algunas sorpresas, como Paula Arboin en zona defensiva de la selección de Costa Rica. Aparece Christopher Núñez también, que queda afuera junto a Arboin de la selección preolímpica. Y son llamados a la mayor junto a Barlon Sequeira, exactamente. Es una selección con caras nuevas. No es lo mejor, ¿verdad? No es lo mejor, evidentemente, que llevamos. Ojalá podamos competir de buena manera ya en el viejo continente. Cambiamos de tema. Nos metemos de lleno con la información de la Liga Deportiva Alajuelense. Ayer fue un día movido en la mañana para la parte legal del equipo rojinegro. Hicieron lo humanamente y legalmente posible para tratar de que Marcel Hernández lograra el permiso para salir del país y fuera a jugar con la Liga Deportiva Alajuelense a Atlanta en el tema de la CONCACAF. Vamos a ver qué dicen los representantes del delantero Alajuelense. El juzgado penal de Cartago decidió mantener las medidas cautelares, indicando que las situaciones o las razones que las originaron no han variado en el tiempo. Y a pesar de que han pasado dos años y medio, más o menos, considera que siguen surtiendo efecto. Es decir, Marcel está acá haciéndole frente al proceso gracias a las medidas cautelares que ella interpuso. Es una lástima el hecho de no poder contar con Marcel Hernández. Sin embargo, bueno, tiene que acatar las órdenes de los jueces por el proceso penal que lleva. Pero hicieron todo lo que decías humanamente posible los directivos, en este caso la parte legal de Liga Deportiva Alajuelense. Recordemos que Marcel no podrá viajar a Atlanta, pero sí podrá jugar aquí en el de Alejandro Moreno Soto contra el Club. Sí, vamos a cambiar de tema. Hoy, en Hora de la Tarde, arranca la jornada 14 del Campeonato Nacional. En el estadio, Eval Rodríguez. Y en la noche también hay fútbol, capitán. Sí, esta noche vamos a estar con el equipo de Pérez Celedón, que vuelve nuevamente a la cancha Pablo Sarguamchot, frente al equipo de Grecia. Sí, Limón arranca hoy contra Jicaral. Jicaral, primer partido. A las 3 de la tarde y luego el Club Sport Cartaginés a las 8 de la noche contra el Municipal de Pérez Celedón. Regresa al estadio Feyo Mesa. Todos los partidos, vamos a ver, hoy hay dos y el resto de la jornada se va a completar mañana, Jorge. Se va a completar sábado, sí, sábado habrá cuatro partidos. A las 3 de la tarde jugará Herediano contra Grecia. Herediano visitará Grecia. Mientras que a las 5 de la tarde Guadalupe también hará lo suyo contra San Carlos. Mientras que Liga Deportiva de la Jualense recibirá al Santos a las 7 de la noche y a las 8 y 30 de la noche Sporting recibirá la visita del Deportivo Zapriza. Zapriza que visita al Ernesto Romoser, 8 con 30 de la noche, mañana va a ser un sábado. Mañana es sentarse y ver todos los partidos, no te puedes perder ninguno. Arrancando hoy, 3 de la tarde, a las 8 de la noche, 3 de la tarde, 7 de la noche y 8 con 30 los horarios de la jornada 14 del Campeonato Nacional. Es viernes, mi querido Vindas, ¿qué tenemos? Tenemos algo que nunca vamos a hacer, algo que nunca, nunca se me va a ocurrir hacer. Grabar el disco, ¿no? Esta es la tendencia. Estos tipos que no le tienen miedo a nada y que todos los días saltan muchas veces de una avioneta para dejar imágenes impresionantes como esta, se llama Braden Rosbrode, este amante de la adrenalina. ¡Qué locura! Vean qué lindo se ve este fondo y si entran al perfil de Instagram de este atleta, encontrarán videos todos los días de situaciones como estas. Utilizan un traje especial como de ardilla, Pablo, y vean esta imagen donde están todos a lo lejos. Y hacen figuras, hacen movimientos, se permiten mantenerse en el aire cuando estiran los brazos y las piernas, quedan ahí como una estrella. Y se mantienen ahí hasta que decidan girar un poquito y ¡pam! para abajo y ¡pam! para arriba. Es espectacular. Los cambios de dirección. No solamente el que va haciendo la acrobacia, sino el que va grabando, el que va grabando. Les voy a contar un detalle. ¿Sabe cuál es una de las reglas de todo paracaidista cuando va haciendo una caída sostenida como esa? Si quiere hacer un giro. ¿Cuál? Tiene que fijarse, volver a ver hacia el lado que va a girar, que no venga nada. Y esto es en serio. Hay un choquecillo ahí. Los profesionales dan de consejo, y es una regla del paracaidismo, que usted antes de hacer un giro a cualquier lado tiene que volver a ver para que no venga nada, aunque no lo crean. Que esté libre la vía. Que esté libre la vía. Puede venir un pájaro o algo. En semáforo. En semáforo. ¿Qué podría venir? Hay que poner direccional, direccional. Dereccional, volver a ver. Cuando vas en la mano, viste, cuando estás en la moto. Y mandarse. Cuando estás en la moto, que tiras acá al costadito. Muy bonita la tendencia. Es una tendencia de viernes. Se tiraría, mi querido Alonso. Le tengo dos preguntas. Esa es la primera. Sabemos que no, Alonso. ¿Usted se tiraría así? No, no. Por supuesto que no. Jamás lo haría en paracaídas, y menos haciendo esas maniobras. ¿Cuál es la segunda pregunta? Y le tengo pregunta de viernes. De viernes. ¿A quién se le parece hoy, mi querido Jorge Vindas? Así. De hecho, en el yo me pusieron que le diera pase a Camilo, pero no entendí por qué. Sí, no. Me quedó esa duda de pase a Camilo. No, no. Ahí se va. Ahí va. Porque venía a presentar el disco. Hasta el lunes. Venía a presentar el disco. Vení, Camilo. No te vayas, Camilo. Camilo en el top deportivo. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, compañeros. Feliz fin de semana. Vamos a...